Hola, mi nombre es Mónica González, Luchadoras me invitó a platicarles un poquito sobre las mujeres fotoperiodistas en México y en el mundo. Ser mujer, luego ser mujer fotógrafa, luego ser mujer fotoperiodista y luego ser mujer documentalista es ya bien complejo. Creo que una de las cosas que tiene esta profesión es que te separa, te lleva a lugares y a territorios. Y por eso muchas fotoperiodistas no hacen fotoperiodismo o documentalismo, porque se tienen que alejar e ir. Y en una sociedad como esta tan conservadora cuesta trabajo. Yo admiro casi a todas porque es muy complejo serlo en una sociedad mexicana o en América Latina. Mi ídola juvenil que tiene, que es Alexandra Boulog, ella es una francesa. Fue la séptima joya de una agencia que se llama CEDE, era la única mujer, una de las primeras mujeres a encobrir conflictos sociales en el siglo XX, sobre todo guerras. Creo que una de las cosas que más me gusta de ella y por eso me identifico con su trabajo es que trabaja con mujeres. Trabaja con el dolor de las mujeres y trabaja en su imagen con el dolor del despojo, los desplazamientos que provocan las guerras. Ella retrataba la dignidad de la mujer que estaba, sí, siendo despojada o retirada o acosada, pero retrataba una dignificación de una mujer que siempre estaba de pie. Uno de los ejemplos a seguir es Ángeles Torrejón. A mí creo que lo que me gusta de la fotografía de Ángeles es la cotidianidad, o sea, el trabajo como aborda la cotidianidad o la calle, y su trabajo de las mujeres en Chiapas. Yo creo que haber estado en ese contexto como única mujer y que haya conseguido el acceso para estar retratando a quienes estaban haciendo el movimiento zapatista, el movimiento de liberación en sus territorios, es un gran mérito. Creo que la enseñanza de ellas dos es que siempre están atrás, en silencio, retratando lo que realmente sucede. El contexto tras la tormenta, porque la tormenta siempre va a ser hermosa y el rayo y la explosión y el sonido siempre va a ser como lo más fuerte y lo que todos recordemos. Pero lo que se queda a diario, en la cotidianidad, es esa violencia en la que vives, respiras, comes, a la que sobrevives. Y creo que Ángeles y Alexandra han sabido en su momento y reflejar eso, que es lo que duele al final en los procesos de violencia, en los procesos de irrupción de territorios. Siempre ha habido presencia. El problema es que siempre estamos abajo. Ahora hay una ola, y yo lo veo con mucha alegría, de chicas que quieren salir a hacer fotografía y documentar. Necesitamos retratarnos entre nosotras para entender qué es lo que estamos haciendo. Porque sí hay una manera de vernos de los hombres. Nosotras estamos cargando la piedad, o estamos llorando, o las señoras que están demostrando el dolor. Nosotras sabemos perfectamente que eso forma parte, sí, de un proceso, pero también entendemos y nos gusta vernos así, como lo retrataba Alexandra, de pie. Creo que nuestra mirada nos ayudaría para entender y dar a entender al resto de México que las cosas no son de todo el tiempo bélicas y que no tienen que ser todo el tiempo con una resolución de violencia. ¡Suscríbete al canal!